vamos a la vuelta a ver si vamos por el lado del campo espero que disfruten nuestros videos todos los amigos, las amigas y familiares especialmente los que están largos en otro país que lo disfruten vamos a la vuelta por el campo Honduras aquí en Agua Fría, en Acaomen buenos días aquí vamos por el salir del campo Honduras por aquí queda el campo el campo muy bonito igual al otro de arriba me imagino que los domingos han de jugar también así es que más adelante vamos a mostrarles el campo Honduras por este lado esta es la portería sur no sé si esta es la escuela parece que sí parece que la escuela agua fría vamos a ver disculpe es la escuela esa es la escuela esa es la escuela disculpe gracias bueno pues venimos a grabar aquí a el centro de salud de agua fría miren este es el centro de salud miren que bonito está forestado miren que bonito está forestado miren que bonito está forestado cantón de árboles grandes miren este es el centro de salud de agua fría está bien grande el centro de salud verdad así como es de grande agua fría miren así como es de grande agua fría miren están las instalaciones del centro de salud centro de salud dice vamos enfocándolos para salir a otra calle para que disfruten los amigos aquí vamos al servicio mototaxi también a todos los amigos que disfruten nuestros videos miren que hermosa casa aquí vamos rumbo hacia el parque buenos días esta es como una calle alterna al fondo aquí unas carreterías aquí vamos saliendo ya casi del parque la verdad casi saliendo al parque de agua fría este es el el colegio también el colegio José Ema Romero Callejas esta es la iglesia vamos a ver si la mostramos la verdad pues vamos a mostrar aquí la iglesia de agua fría vamos a mostrar aquí la iglesia de agua fría vamos a mostrar la iglesia de agua fría bueno aquí estamos aquí estamos en la iglesia de agua fría miren muy bonita está bien pintada Para los que no conocen aquí, pues esta es la iglesia de Agua Fría. Bueno, pues vamos a mostrar aquí el colegio de Agua Fría. Este es el Instituto Enma Romero de Callejas de Agua Fría. Esta calle va a salir a Chircal, la montaña, ¿ven? Pues este es el Instituto Enma Romero de Callejas. Están los alumnos recibiendo clases, ¿verdad? Pues vamos a seguir para el lado de la calle principal, ¿verdad? Para seguir haciendo videos. Más adelante está la posta de los alumnos, ¿ven? Están recibiendo clases, ¿verdad? Seguimos aquí en la calle principal de Agua Fría. Esta casa es muy bonita. Miren, me llamó la atención esta casa enchapada de ladrillo, ¿verdad? Y de esta casa así ya no se miran, ¿verdad? Están enchapadas de ladrillo, miren, qué bonita. Miren, esta es la posta de aquí de Agua Fría, ¿no? Aquí se queda en gasolina uno, viene en gasolina, diésel. Hay mototaxi también, ¿verdad? No quiere que lo lleven. Hay mototaxi también, ¿verdad? Aquí vamos un tombo hacia la salida de Agua Fría. Aquí en la calle principal de Agua Fría. Aquí tenemos muy bonitas casas. Aquí tenemos muy bonitas casas. Estamos en buen estado. Estamos en buen estado. Miren, de estos árboles ya casi no se miran, este es un árbol de abedul, de los que conocen este es un árbol de abedul, ya casi no se encuentran estos árboles, son raros los que son poquitos los que hay, aquellos palos de nin, miren, están ahí, son árboles de nin y seguimos buscando a las muchachas, sin casco, verdad, aquí casi nadie usa casco, la policía no, como dicen, no se mete en arroyo, pues, por una parte es ventaja y por otra desventaja, porque si se cae una moto y sin casco, se golpea, entonces, pues, enfocamos ahí, y aquí también, ambas calles, pues seguimos aquí en el centro de Agua Fría, calle principal, es una iglesia evangélica, aquí hay una pulperilla, es muy bonita casa, hay muchos carros, miren, muy bonitos, de la gente, familiares que están en Estados Unidos, es una farmacia, miren, qué bonito que hay farmacia también, verdad, eso es muy bueno, porque la gente, la gente no va hasta Nakaome, viene aquí cerca, mi bicicleta, pueden ir, con otro taxi, me va a comprar las medicinas, qué bueno que hay farmacia, eso pues, es muy, muy bueno. Aquí vamos a enfocar un árbol de yuyuga, miren, adiós, amigos, un árbol de yuyuga, aquí en Agua Fría, ahí van los amigos en bicicleta, miren, también son muy bonitas casas, ahí, adiós, en Agua Fría, hay servicio de mototaxi, hay buses de, desde Playa Grande, hasta Nakaome, del parque de Agua Fría, hasta Nakaome, es bueno que hay transporte, si usted quiere ir para el desvío de la llave, también hay mototaxi, miren, vine uno, ahí es donde está ese carro, donde tenemos amigos ahí, el doctor y Marquitos, estuvimos trabajando en este techo, estuvimos con Oscar Barahona, haciendo este techo, estuvimos de tanque aquí también, pues, saludos especiales, miren mis bonitas casas, muy bonitas, kilómetro 7, me gusta girando a la pie, porque así la gente mira sus casas, las familiares, las personas y todo eso, verdad? miren, muy bonitas casas, casas de bloque, tiene un taller de mecánica, y otra casa enchapada, ya son pocas las casas, que las hacen así, enchapadas de ladrillo, miren, son enchapadas de ladrillo, muy bonitas, verdad? sé que hay muchas personas en Estados Unidos, ya te vivía aquí en aborrilla, pues, miña dueña en moto, jaja, que le parece? la mayoría de las personas transporta aquí en moto, verdad? y otros en bicicleta, miren, el niño, tiene equilibrio, que se suelta las manos, tiene mucho equilibrio, pues, que bueno, por él, se estira por ese camino, no? cuando uno está así puesta, se estira por donde quiera, y aquí hay dos árboles, dos, cuatro, seis, ocho, diez árboles, me olvida el nombre, es como dije, un sordo que se llama, pie grande me parece, y está algo así, pie grande, bueno, estamos enfocando, buenos días, enfocando las casas, miren, parece que pie grande se llama, me parece, viene un amigo, en la, la volqueta, miren, sin querer lo vamos a grabar, viene a traer arena, o graba, bueno, bueno, hay crédito, ¡Ey! ¡Malong! ¡Ey!